Bienvenidos fanáticos del salto ecuestre en nuestro país. Te saluda Alejandro Pacheco y llegó la hora de Binomio, Venezuela. Antes que nada, espero que hayan pasado todos una feliz Navidad. Hoy nos estamos preparando para recibir el año nuevo y se cierra este ciclo, esta temporada 2012, donde vamos a tener en el programa el final de los campeonatos, quienes en definitiva se llevan el título y ya pensar en la temporada que viene, a ver si algunos podrán revalidar, otros tendrán la esperanza de haber quedado cerquita esta temporada y poder aspirar a llevarse el título la temporada que viene. De momento vamos a repasar un poco, antes de iniciar el programa el día de hoy, cuáles han sido esas categorías que ya aseguraron campeonato en el programa anterior y quiénes están para el programa de hoy, posibilidad de titularse. Así que disfrutemos de los resultados obtenidos y quiénes serán los campeones de esta temporada 2012. Bueno amigos de Binomio, Venezuela, último programa de esta temporada. Terminaremos de definir hoy los campeonatos que faltan, la World Cup, en fin. Iniciamos recordando los ya ganadores, Beatriz Grunwald en pre-infantil, Clarisa Chumaceiro en categoría infantil y parión y ejército, juvenil Emanuel Andrade con la Lua La, también del ejército. En jinete debutante, Juan Guaresqui del Caracas Country Club. Mientras que en jinete C, Maribel de Hernández del Caracas Country Club, también con el campeonato. En adultos, Maritza Trujillo del ejército, con Tigra B. Caballos de 5 años, San Francisco Incitatus del ejército. Caballos de 6, Cascaya Z también del ejército. En lo que respecta a los campeonatos, ya pasamos a la Copa B. Esto incluye jinetes B, caballos de 7 años y prejuveniles. Caso puntual de los jinetes B, ya Israel Hernández es el campeón único invicto que llegó ganando los 4 circuitos esta temporada y repite el título. Pero aquí se jugaba la Copa Federación, llegaba con 9.65 puntos negativos y ya cometía 4 faltas en la desobediencia, más 4 que acumulaba, eran 8 faltas. Luego salía llevándose el Oxer para sumar 12. Ya con 12 faltas más las 9 acumuladas que traía, se ponía cuesta arriba la Copa Federación para él y de esta manera, con la desobediencia final, quedaba eliminado. Marínez Carielo del club hípico de Carabobo y Arquími de Z, llegaban con 37.23 puntos negativos, 5 recorridos. Una primera prueba de velocidad, luego doble fase igual y doble fase distinta. Es la que se está ejecutando ahorita, pero en la última fase. Aquí ya se tomaban nada más en cuenta las faltas. El tiempo era solamente referencial, hasta ahora 0 en su recorrido y así iba a terminar para totalizar entonces 37.23 puntos negativos. Le seguía a Ariana Bellutini del Caracas Country Club con Ocelot. Ella acumulaba 27.18 puntos negativos. D, cometer 3 faltas ya iba a sobrepasar a la representante de Carabobo. Hasta el momento en 0, pasa al vertical, se dirige a la doble agrupación y tumba. Una doble agrupación que presentaba problemas. 4 faltas, ya se dirige a los últimos 2 saltos. Primero este vertical, pasa limpio y por último el Oxer. En el caso de mantener las 4 faltas, como así termina, en 31.18 puntos negativos, termina en lo que fue la Copa Federación para Jinetes B. Ahora el caso aparte, vamos a hablar un poco de Juan Andrés Sauce de la Unita Country Club. Él llegaba con este primer ejemplar, Tampa Grass, 5.24 los puntos negativos. Se llevaba a los 2 saltos de la agrupación y acumulaba 8 faltas. Iba a terminar de esa manera y 13.24 era acumulado. La mención venía porque Sauce con este ejemplar llegaba a segundo de todo el bloque, de toda la Copa, donde incluía caballos de 7, jinetes B, prejuveniles, jinetes A, inclusive juveniles también. Pero dominaba la Copa con el ejemplar Friso, que ya lo tenemos en pantalla. Llegaba con 5 puntos negativos. Simplemente terminar la cancha para él iba a ser el campeonato de esta Copa y tumbaba. Aseguraba así el final del campeonato de la Copa Federación, pero perdía con los 2 ejemplares. Simplemente terminando sus 2 canchas en 0, se iba a llevar campeonato y subcampeonato del bloque. Y al final 4 faltas le llevaban a 9. Quedaba campeón de la Copa Federación para jinetes B. Campeón y subcampeón, seguido por Bellutini y Carielo, pero iba a perder el chance de la Copa en general. Jinetes B, recordemos, Israel Hernández en Oregon, fueron los campeones para esta temporada, reeditando 11 y 12, 2011 y 2012, los campeonatos. Caballos de 7 años, misma altura, Mantuano llega con 8 puntos de ventaja sobre Capitán Zeta, ambos de Caracas Country Club, y un San Francisco Janto ya sin ningún tipo de chance. Así que todo se centraba entre Mantuano y Capitán Zeta. Ya tenemos a Mantuano con Carielo, llegaban con 10.97 puntos negativos. Aquí, esta categoría llega a sumar hasta 18 puntos al primer lugar, y 13 al segundo. Así que puede variar mucho, dependiendo de los lugares que alcancen los ejemplares. 11, por cierto, también al tercero. Ya pasaba el Oxer, se dirigía al vertical, cero faltas hasta el momento, último salto para Mantuano, y de esta manera, tumbaba el último, el Oxer, cuatro faltas, su acumulado de 14.97 puntos negativos. Aquitos llegaba con 6.72. Representa el Club Ípico Caracas, Juan Ignacio Rojo, completando este binomio. Así se dirigía aquí al vertical, algo, se veía algo lento en su ejecución, manteniendo ahí cuidadosamente al ejemplar en el centro, lo más limpio posible para el cero. Una doble agrupación, con problema. Llegaba lento saliendo en el Oxer, también se llevaba al vertical, ya son ocho faltas. Estas ocho faltas, si la unimos a las 6.72 que traía, llegaba a 14.72, tan solo 25 centésimas por debajo de lo que era el total de Mantuano. Pero Capitán Z llegaba limpio, cero faltas. Este era el acumulado para los Inetes B. Él también peleaba en el bloque. En el bloque llegaba con un acumulado de 6.99 puntos negativos. Aquí venía muy bien, ya dirigiéndose a la doble agrupación. Vamos a ver después de pasar aquí el Oxer de las tablas, cómo le iba a la vertical, y luego el Oxer. Va a terminar su recorrido, y de esta manera se iba a titular como campeón caballos siete años, Copa Federación, y también iba a ser el campeón de la Copa B, con este triunfo. Y así de esta manera terminaba en 0, y 6.99 los puntos negativos en el acumulado. Vemos aquí campeón de la Copa para caballos de siete años en lo que respecta a la Copa Federación, seguido por Aquitos, Mantuano y Colina Abogado. Mientras que Mantuano fue el campeón de siete años, el Caracas Country Club le dieron los puntos para mantener la ventaja. Pausa y vendremos con más.